¿Qué es una agenda muy fuerte e intensa para prevenir y sensibilizar a muchas mujeres y familias a examinarse y explorarse? La mejor forma de prevenir el cáncer es encontrándolo a tiempo a través de una examinación y una prevención. Estaremos llevando el día de mañana aquí en Reynosa se inaugura una gran campaña iluminando los edificios. Será aquí en el Centro Cultural, pero acompañado por familias y acompañado por unas dos rodadas de ciclistas y de motociclistas. Tenemos ya registradas 240 motociclistas y una exhibición de autos que será en un entorno muy familiar con la intención de hacer la mayor la sensibilización. Entonces, invitamos a todos aquellos que quieran acompañarnos el día de mañana a partir de las 6 de la tarde aquí en el Centro Cultural para conocer cómo poder prevenir el cáncer de mama. Posteriormente será en la ciudad de Victoria el mismo espectáculo de luces y movimiento encabezado por el señor gobernador y la señora Mariana el día 19 en la Torre de Gobierno y en una semana posterior será en Tampico y la señora Mariana está inaugurando el carril Rosa, que es un carril en las albercas para dar terapia con nuestros terapeutas para prevenir la lucha del cáncer. Y en las albercas se le dará terapia a aquellas mujeres que ya han tenido alguna cirugía derivada ya de cáncer como una alternativa terapéutica para todas aquellas. Y nos estamos sumando con una serie de cirugías con una fundación de la lucha contra el cáncer en la Ciudad de México, una fundación nacional que está haciendo cirugías de reconstrucción y prótesis mamarias. Gracias. Gracias.